Hoy en el programa, grande banda desde Guatemala, nada menos que nos llega, una super banda capitana por una chica guapísima, se llama Carlina, hacía tiempo ya que teníamos ganas de tenerla en la radio, no pudo ser por diferentes circunstancias, pero ella sí está aquí. Carlina Álvarez, buenas tardes o buenos días. ¿Qué tal Javier? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Carlina, guapa? Bien, gracias, muy amable por el espacio. Oye, ¿qué tal va la vida por Guatemala? Cuéntanos así brevemente cómo se vive el ser chica líder de una banda de rock como Cygnus. Bueno, aquí no hay muchas chicas al frente de una banda, pero yo creo que hay cierta y buena aceptación ante eso. Entonces hay un grado emocionante en todo eso. Es emocionante. Oye, cuéntanos un poquito quiénes componéis Cygnus y los trabajos que tenéis ahora mismo en la calle. Bueno, somos cinco. Leni Ruano, que es una chica en la batería. Está Fabio Muñoz en el bajo. Pablo Rosotto, que es el compositor y productor de todo el proyecto. Rafael Castillo en la guitarra Rítmica y Carlina. Y yo en las voces. Oye, Carlos. Y pues... Sí, sí, no, sigue, sigue. No, y tenemos el disco que sacamos el año antepasado, a finales del año antepasado, que es el Liquid Miedo, que hemos estado promocionando. Y eso es. Y estamos trabajando en el material ahora. Vale. Carlina, no cabe la menor duda, he tenido la suerte de escucharos y de maravilla, pero supongo que fuera del escenario, abajo del escenario también, como fémina, tienes éxito, ¿no? Ah, bueno, pues... Dabo Martín tirándote flores también, ¿eh? No, bueno, sí es... La verdad sí es un poco... También es un poco complicado, ¿no? El saberse manejar también como fémina, como lo has dicho en un escenario, porque... Y más en la escena del metal, ¿no? Que no es una escena muy fácil también. De todas maneras, hola Carlina, yo soy Robert, no te pongas nerviosa porque... Porque Dabo, eso se lo dice todo el mundo, o sea, nosotros antes de empezar el programa nos lo ha dicho también, o sea que no queremos que te pongas nerviosa. Yo te quería preguntar, porque te estamos escuchando con esa voz tan dulce, ¿no? Tan pausada, y yo es que me cuesta tanto imaginar de dónde sacas las fuerzas para sacar esa voz en tu... Te mentalizas mucho, asumes un papel, ¿cómo lo haces? Ah, bueno, creo que aparte de la práctica sí es... Es más que todo la emoción y el gusto de cantar. Creo que de ahí sale toda esa fuerza para eso y... Bueno, sí, hay que... Sí, un poco una terapia, ¿no? También. Esto lo dice mucho músico. Bastante, sí. Es una catarsis también. Hola Carlina, soy el abuelo. Mira, te quería preguntar, ¿conocéis España? Y si no la conocéis, ¿cuándo pensáis venir por aquí? Bueno, espero que muy pronto. No la conozco. Solo he visto fotos, documentales y todo eso, ¿no? Pero sí, espero algún día poder visitarlos por allá. Oye, Carlina, mira, antes de que nos presentes el tema que va a sonar de tu banda de Zignus y despedirte, no sin antes, por supuesto, agradecerte la presencia y esperar tenerte muy prontito por aquí, por España, con la banda, disfrutando de vuestra buena música. Quería pedirte un pequeño favor. La semana pasada sorteamos entre la... Vamos a sortear entre la audiencia dos caricaturas de Luz Casal que nos dejó firmadas. Entonces hemos recibido un montón de correos, como unos 21. Entonces quisiera que me dijeras un número del 1 al 21. A ver, ¿a quién le damos? Ya que eres la primera chica que entra en antena. No sé si habrá más. Creo que no hay más chicas. Pero bueno, me dices... Aquí le damos la primera caricatura. Me dices un número del 1 al 21, si eres tan amable, Carlina. Bueno, el 17. El 17. A ver a quién se lo ha dado. El doble de tambores. Se lo ha dado a Cristina Raiboso. O Raigoso. Raiboso, me parece que es. Cristina Raiboso. Le has dado la caricatura, así que, Cristina, enhorabuena. Carlina te ha dado la caricatura de Luz Casal firmada. Muchas gracias a todos, a Javier, por siempre estar en contacto conmigo y a todos por allá, por el espacio, por la oportunidad. Pues nada, preséntanos la canción que vamos a escuchar de Signos y con eso te despedimos. Mandándote un besazo muy fuerte. Gracias a ti siempre y, sobre todo, a toda la banda. Nuestro cariño desde aquí, desde España. Muchas gracias. Bueno, van a escuchar la siguiente canción, que es Last Hope, de Signos. Gracias.